Hola como estéis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y comenzamos con el primero de los mazos rotos de esta nueva expansión Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go En primer lugar gente, varias cosas que comentar Bueno, si os habéis dado cuenta, si, he estado indagando muchísimo con mazos de Víctor He estado probando muchos mazos de Víctor, la verdad que han salido un montonazo Creo que de los nuevos campeones es de los que va a dar pie a combinaciones más rotas Y finalmente el ganador ha sido este Timo Víctor F por el rival Mazo el cual está basado sobre todo en crear cartas que no estaban de inicio en el mazo Para sacar todo el beneficio a esta palabra clave llamada mejora Tenemos montones de formas de acabar con nuestro rival Tenemos las setas, tenemos la posibilidad de hinchar la mesa, vale Con estas cartas que tienen mejora, pues el propio bot balístico, miaudroide, el propio Víctor gente Tenemos muchísimo bosteo a la mano porque vamos a robar un montonazo con investigadores Y la fundición de núcleos, vale Pero ahí viene el truquito porque le vamos a ir metiendo muchas setas al rival Para que mientras nosotros vamos robando, él también vaya robando pero haciéndose puntos de daño, vale Y pueda llegar a morir con esas setas Y por supuesto una atrocidad como Finisher Los que estéis más al día, seguramente el mazo os suene, vale Es una de las versiones que ha publicado el jugador Grab Hasta donde yo sé, creo que bastante gente del canal lo conocéis y le seguís Y es que de todas las versiones que he estado jugando con Víctor No solo se me ha hecho yo creo que la mejor gente, sino la más divertida de jugar Así que he dicho claramente, pues este es el mazo seleccionado, ¿no? Para el primer vídeo de esta nueva expansión Si os dais cuenta tenemos 21 unidades, 16 hechizos y 3 hitos Tenemos un coste relativamente bajo que se dispara en torno al maná 3 Y luego tenemos como coste 0, cañones de poros, buenísima Porque descartamos una carta, ya sabemos que tanto el bot Basilisco como Víctor Nos van a ir creando estas cartas con fugaz en la mano Así que van a ser objetivo de ese descarte en muchas ocasiones Cuando nos interese para crear poros atrevidos Porque son cartas creadas que nos sirven para bostear las unidades con mejora Chatarra, más de lo mismo, nos sirve también para reciclar nuestra mano Podemos descartar estas cartas con fugaces para meternos cartas permanentes Teemo, campeón de coste 1 Es nuestra mesa de ronda 1 Y nos va a servir para ir metiendo setas, como ya hemos dicho Así para cuando hagamos robar a nuestro rival esas cartitas vaya recibiendo daño Luego llevamos todo o nada que tiene muy buena sinergia dentro del mazo, gente Nos sirve para drenar puntitos de vida a las unidades enemigas Nos curamos algo junto a la ayuda de los festines Y vamos creando copias de esta carta en el mazo Lo bueno, gente, que cuando lo hemos jugado 3 veces se convierten a las maletas Que inflige 5 de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo Muy buena para limpiar la mesa, es como una mini ruina Y encima hacemos pupita al nexo Bueno, no sé si decir como una mini ruina, gente, o como una super ruina, la verdad Bot balístico, coste 2, 1-1-3 con mejora Nos vamos creando esa ignición en la mano Que ya sabemos que es un puntito de daño al nexo Hechizo lento y fugaz En ocasiones, si no tenemos nada mejor, nos va a interesar jugarlo Para mejorar las cartas que tienen mejora Nunca mejor dicho, y hacer ese puntito Y si no, lo podemos descartar con otras cartas Para sacar más value Festín infame, ese puntito muy interesante, vale De vida, ese puntito que hacemos muy interesante Y encima una unidad que nos va a servir para bloquear Al igual que los poros, gente También los poros son 1-1 elusivos Que nos van a servir muchas veces para bloquear y tradear Hasta que lleguemos a ese punto de la partida Donde realmente estamos cómodos Y podemos reventar Investigador veterano Pues normalmente lo vamos a jugar siempre Cuando ya hayamos metido muchas setas en el rival Para forzar ese letal, ¿no? Con la carta que robe Que se mate el solo por 2-1-3-2 Y ambos robamos una a tope Más de lo mismo Es otro finisher Descartamos una carta para infligir 3 de daño Vamos a tener cartas creadas Que vamos a poder descartar Así que, gente, muy buena Los 3 puntitos de daño Fundición de núcleos Buenísima y muy importante en este mazo Gente, vamos a poder meter en la mesa 1, 2 o 3 Dependiendo de la partida Y todos los jugadores robamos una carta Como ya hemos dicho Nosotros tenemos un juego muy rápido Por lo tanto esto nos va a beneficiar mucho Y algunos mazos de los rivales Una de dos O pueden ser lentos Y que esto les estobre mucho O pueden ser de combo Y que entonces acaben descartando Cartas de la mano En cualquier caso Van a ir recibiendo daño Por cada setita que les hayamos metido Meaudroide Por 3-1-1-3 Con mejora y ilusión Junto a los poros También va a ser una de nuestras condiciones de victoria En algunas partidas Simplemente con cartas con ilusión Vendedor ambulante Y redorbo ¿Vale? Y con vale ambas Con la mecánica de meter setas Esta cuando tiramos hechizos Y esta cuando la jugamos Nos creamos setas en la mano Setas gente Que al ser creadas También tienen sinergia Con la mecánica de mejora Tenemos a Víctor gente Por coste 4-1-2-4 ¿Vale? Que tiene mejora Por lo tanto se va a ir bosteando Y que creamos esa mejora de núcleo Hex en la mano ¿Vale? Que una vez que esté mejorado Las vamos a ir jugando A coste 0 Y lo bueno de las mejoras de núcleo Es que podemos sacar un Víctor con ilusión Para sumarse a nuestras unidades elusivas Y tener ahí otra opción de victoria Y si no Pues acabaremos teniendo un campeón De lo más random Seguramente roto Y con montones de palabras clave Atrocidad Hablando de palabras clave Esta es una carta muy clave en el mazo Porque es otra de nuestras condiciones de victoria ¿Vale? Con esto vamos a poder sacar el Lethal En muchas partidas E incluso en partidas en las que a lo mejor Le hayamos hecho muy poco puntos de daño al Nexo Porque tengamos cartas superinfladas Rollo con ataque 11, 12, 13 o 14 ¿Vale? Pues tipo nuestro Víctor Miaudroide O el bot balístico Simplemente jugando cartas rápidas Que no teníamos en el mazo Vamos a ir mejorando Estas unidades Que tienen la palabra clave Mejora Gente, ¿Cuánto he dicho Mejora, mejorar O mejorando a lo largo del vídeo? No lo sé En cualquier caso Muy buena por este coste 6 Hay que jugarla con cabeza Cuando pensemos que el rival No tiene nada para hacerle en respuesta Y buscar ese Lethal Esto sería todo sobre el papel Así que, gente Vamos a la práctica, ¿No? A darle unas clasificatorias ¡Go! Vamos allá, gente Con nuestro rango Piedra 2 No, esto es rango Piedra Por lo menos Y este Víctor Timo Hostia, qué raro Acaba de salir la expansión Y no encontramos rival Vale, gracias, tío Joder, vamos a llegar a 20 segundos Qué raro Si debería estar petadísimo El día de hoy Vale Mazo de anochecer Diana Nocturne Voy a quedarme con esta mano Voy a quedarme con esta mano No tenemos muchas setas para meterme Podría haber quitado los cañones de poros Para dejarlo más adelante Y buscar algo más de setitas Alzad las armas hacia el sol No nos molesta en absoluto Vamos metiendo algo de setas Tenemos a Víctor Vamos a ir metiendo el bot Gente Porque esto nos va a dar muchísimo value Vamos a ir tirando cartas Que vamos a poder ir descartando Realmente vamos a bloquear algo de daño Ahora que no puede tirar nada Así que es cierto que luego con un festín Nos lo puede chafar Vale Vale Tener puntito de setas Aquí podríamos meter perfectamente el miau Para jugar con los poros Descartando esto Vamos a ir haciendo daño con el usivos Yo me imagino que nos tirará esto ¿No? O no sé También es que sería lo único que haría en esta ronda Está pensando Está pensando Nosotros de momento Tratemos de meter todos los boletus Que podamos Vale Sin mayor problema En principio ¿no? Nos quitamos la ignición Y nos vamos a dejar aquí El bloqueador Que si no nos lo mata esta ronda Yo creo que si nos lo va a matar Pero si no nos lo mata Podemos darle salida A la carta que queremos con chatarra La próxima Vale Algo más de setas No hay demasiadas de momento Otro miau Otro miau Y tendríamos la mesa llena de usivos Tengo que tener cuidado Por si nos limpia Vamos a ver Tendría 5 y 3-8 Puede llegar a tener Un 3-3 El investigador Vamos a guardarlo A que tenga bastante Más setas en mano Podríamos meter un miau Vale Cuidado con esa Vamos a meter Un poro Vale Realmente yo quiero seguir Haciendo daño directo Tenemos aquí para hacer elusivos Y seguramente Me interese quitarme esto Aunque yo creo que va a tratar De salvarlo Lástima que tenía ya Diana Y perdemos a Pimo Si efectivamente salva Tampoco hay demasiado problema ¿Cuántas setas hay aquí gente? Ocho No hay muchas Si que es cierto Que ahora cuando juguemos esto Esto se va a hinchar Por lo tanto Tenemos aquí para pegar 6 más 2-8 Y le podemos hacer robar Pero no tenemos ahí El letal Uy Con la atrocidad No Podemos meter un victor Mejorado Pero no va a ser La solución ahora mismo Tiene 6 de mana Si no Podríamos jugar Con el investigador Y forzarle un robo Pero solo hay 8 puntos De daño Porque si que es cierto Que nos podríamos robar Algo nosotros Vamos a meter esto Y a ver que juega Vale Una gema Ok Pues nos peta uno de los horrores Sin más Tendríamos 7 Con la atrocidad No tenemos nada inflado No podemos entrar con esto Vamos a meter el investigador A ver si podemos robar algo Un cañón de poros Si que podemos llegar A sacar daño Bien arriba Cuidado Si ganamos esto Sería epiquísimo Sería epiquísimo Con los foros Tenemos una atrocidad Ahí Bien bonita Entran 13 Pero claro Ahora tiene que ir robar Oh No ha pillado ninguna seta El vendedor Ahora Si hubiésemos metido esto Gente de inicio Ya habría sido Una partida bastante mala No se ha salido En serio Va a gastar el maná No me lo creo De verdad Loco No se ha dejado Nada de reserva Bueno gente Pues cero de maná Metemos atrocidad Ha sido una partida Súper triste O sea Creo que la ha jugado Realmente mal Pero claro El mazo está tan roto Que GG Vale pues subimos De rango a piedra 1 Y seguimos Gente Muy poderoso Este mazo Hasta en malas manos Tienen tanta sinergia Las cartas entre sí Y tantas formas De terminar las partidas De hacer finisir al enemigo Que yo creo que muchas veces Pues no se lo esperan De todas formas Supongo que no tendría Ningún recurso Para protegerse En esta partida anterior Y por eso ha dicho Venga la loco Voy a intentar hacer El daño máximo Y fuera Vale Tenemos mazo con Riven Riven Lucian Este también lo he probado También lo he probado Señores Riven Lucian Con preparar el ataque Muy interesante Casi lo subo Pero he visto Que este mazo Promete mucho más ¿No? Estaría bien tener algo En ronda 1 Si que es cierto Que el cañón con el bot Pues no va mal Ya lo hemos visto Y da Otro cañón de poros ¿En serio? ¿Voy a jugar puro poros? Tengo nada Tío Nos borramos ese puntito De mana Vamos con el bot Luego meteremos Fundición Pues ya está No queremos aquí Tras el arma Ok Vale Realmente Vamos a salvar Esta ronda de ataque Aunque podría Haber matado a Riven Vale no Podría haber matado a nadie Teniendo eso no Pues me da un poco de igual Hacerlo trabajar aquí mismo Nos quitamos Unición Y listo Vamos a meter uno De los foros Que hemos creado Para ir hinchando por aquí Tampoco quiero jugar todos A ver si podemos meter Más unidades Con mejora en mesa Para beneficiarnos Más de esto No eh Pues no te diría yo De no dejar a Víctor Ya Abajo Para ir inflando Es la única carta Que tenemos que mejorar Mira esa Riven Está gordita Yo creo que sí Podríamos haber mejorado ya Con el puntito de daño Pero es que tenemos aquí Para dar un Más tres Gente Estos dos Todo o nada Los centinelas Los centinelas de la luz No temen la oscuridad Pues creo que sí Que lo vamos a jugar Porque aquí nos vamos a quitar Algo de pupa Drenamos ahí uno Vamos a tener que sacrificar poros A lo mejor tiene otro aguante Creo que lleva dos Este mazo Si no me equivoco Vale Pues una Brumar allí Vamos a camparse un poco Sí Más dos Más cero Nosotros tenemos que ir pensando En nuestro ataque Vale Metemos poro Metemos poro Metemos poro Vamos a meter el puntito de daño Y ahora si conseguimos Que Víctor tuviese ilusión Pues estaría genial De siete pegan ya Los dos Escudo de hechizo Eh Bueno Se puede mejorar la perfección Vale Tenemos un festín Hay que intentar Colarle daño Para luego tumbarlo Con la atrocidad Y no puedo hacer ambas cosas En este turno Sí que es cierto Que luego tenemos para bloquear Vale Tenemos todos los poros Uno Uno Eh Así que primero de todo Vamos a ver Si conseguimos que Víctor Sace ilusión O no Regeneración Pero regeneración No es lo más Ahora mismo 7 de 8 Vamos a meterle arriba Que a lo mejor esta partida La podemos resolver con un Mega Víctor No lo sé Podríamos pegar con él No creo que entre al trapo A bloquear con Riven Pero realmente Creo que voy a meter esto Lo voy a dejar abajo ya Es que tenemos para hacerle 10 Con atrocidad Es que si pegásemos con esto No sé No sé No sé Poquito a poco Pellizquito a pellizquito Vale Robamos También le va a venir bien a él Porque no le hemos metido setas Mira hablando de las setas Timos 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 Cifria Eso no mola nada Eh Seguramente Deberíamos De tumbarla Vamos a ver Porque se nos pondría Todo temible Si 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 Vamos a tener que gastar No me voy a tumbar a Víctor Pero vamos a intentar Porque si no Sería la cosa Ha tirado todo el turno en eso Vamos a ver Nos lo puede anular Si llevase combate Pero creo que este mazo No lo lleva No lleva para hacer duelo Con nuestra unidad Si es el que yo creo Copy pasteado de internet Wow Vamos Pues a ver Nos acabamos de cargar El letal ahí Esto tengo que tirarlo Y se trata de Sobrevivir A ver como nos entra Esta ronda Claro Su jugada ahora Que era pegarnos Con temible Y hacernos tanta pupa Teniendo que sacrificar Las dos unidades Ha ido al traste Yo a ver Si conseguimos Meter ilusión A Víctor Gente que ya tiene Casi de todo Ataque rápido Mejorada ya Vale Vamos a bloquear aquí Tendríamos para hacer 10 12 Si conseguimos Elusión 13 14 Con un timo Voy a bloquear todo Aunque igual Es interesante Quedarme con uno Para bloquear la vuelta Vamos a No Creo que Vamos a tener Para renovar Mano Esperemos que no tenga Nada para abrumar Creo que no lo Puedo tirar aquí Los fragmentos Vale Pues no tiene Ni Ni la ráfaga De abrumar De más 3 Más 0 Ni tampoco Tenía nada más Metemos uno De los timos Oh Esto no me lo esperaba Vale Pues nuestra jugada Va a ser esto Gente Y a ver si podemos Sacarle algo gordo A Víctor Eh contendiente Perfecto Vale Solo pega a Riven Really Pues Si tenemos que fastidiar La sorpresa Timo Vale Sacamos al primo Metemos ignición Que es un puntito Yo no sé Si en algún momento Voy a conseguir Ilusión En Víctor Otra fundición Otra fundición No tío Esto no 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 Venga Se vendrá Ilusión O Que partida es esta Please Please Venga Todas las palabras Clave Menos ilusión Temible Temible Vale 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 Joder macho Necesitamos a Timo Para bloquear Bueno no Con la araña puedo En principio Esto es muy arriesgado Porque lo puede inflar Y me lo puede tostar Simplemente por quitarme Una escena Pero claro Necesito blockers Para la siguiente Tenemos dos Es que va a tener Un inflador Por supuesto Bueno para la siguiente O para ahora Puede tener preparado El ataque Vale Por favor Se nos va Timo Si es que era evidente Que tenía Agujos Para tumbarnos A Víctor Así que ha hecho bien En quedarse ahí En retaguardia Lo malo Que no le he podido Meter setas Si que tenemos Para hacerle Robar muchas cartas Vale Pues vamos a bajar Fundición Gente A ver si le petamos La mano Porque a mi Me van a venir Mucho mejor Robar esas cartas O sea Surrealista Todas estas fundiciones Tres fundiciones En juego Y un investigador Chatarra No es mala Vamos a poder Reciclar Mano Solo Víctor Contra el mundo Bueno Un Meow droide Bot balístico Atrocidad No me lo puedo creer 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 A ver A ver A ver Por favor Que se gaste Todo el maná Riven Con abrumar Vale Vamos a decirle Que bien Es más No sé si jugarle Algo en respuesta Va a ser que no Voy a guardar el maná Es que digo Puedo tirar una chatarra A ver si sacamos algo mejor Tiene 6 de maná Me la voy a jugar A esa baza Podríamos tratar De quitarnos el 3-1 Un Lucian Va con todo Lucian con contendiente Dice Vale Ahora este me lo bufo Y le mato a Víctor Pero claro No sé lo que tiene En la mano Vamos a meterle esto Que así ya es de 14 Y ahora le dará ilusión Ya tendrá todas las palabras Del juego Ah no Vigía Vigía Cágate loco Cágate loco Este Víctor Contendiente Temible Vigía Regeneración Escudo de chicos Vale Venga Por favor Tírale algo A Lucian A Luciano No podrás huir Realmente no necesita tirar nada ¿No? Se le ha votado La siguiente Si que le tira algo Buah Pero Uno de maná allí No creo que lleve nada Para liberarse Gente No creo que lleve nada Para liberarse Aquí tiene a Brumar Vamos a meterlo ya Directamente Como esto termine así Me levanto y me voy Así lo digo O sea La partida ha sido Hinchar a Víctor Y tirar una atrocidad Ojo Que tiene respuesta ¡Jajajaja! ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no, 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 no No había respuesta ¡Víctor! Gracias por servir a la causa ¡Crack! Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Debo decir que Me he divertido Me he divertido ¿Vale? Ya sabéis que os he comentado Que últimamente Runeterra Para mí no es lo mismo Pero ha estado muy divertido Este mazo gente Ha estado muy gracioso Espero que os haya gustado Y que os haya servido Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra ¿Vale? Que desde ya Si no lo sabéis Os digo Que de vosotros Depende que siga haciendo Este contenido ¿No? Así que si queréis Que siga atrayendo más mazos Pues ya sabéis gente Apoyar muchísimo Los vídeos Compartirlos Y todas esas cositas Que ayudan mucho Ya sabéis que estoy dándole Muchísima caña Al Cyberpunk Lo habréis visto en el canal Y con esto Pues también os digo Que estáis invitados A pasaros cuando queráis Por alguno de los directos Que estoy haciendo Todos los días en Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Que de verdad Las risas no faltan Y si decidís Entrar por allí Pues vuestra compañía Será de agradecer Y un montón Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós